¿Quieres comprar tus CPs con hasta un 40 o 50% menos de descuento? Eigroshop es la tienda de recargas más segura y confiable que vas a conseguir con diversos métodos de pago y una atención al cliente increíble, consigue su grupo de WhatsApp en la descripción de este video. ¿Qué onda mi gente? Bienvenidos a otro videazo de noticias sobre el Call of Duty Mobile donde estaremos hablando sobre las últimas filtraciones, analizando el nuevo tráiler de la temporada 2, aclarando las dudas sobre la nueva y posible arma legendaria gratis y mucha más información. Por otro lado, estaremos hablando también sobre una que otra polémica que ha dado un poco de revuelta esta semana sobre los eventos chinos que se vienen próximamente para la nueva temporada. Así que no te pierdas ni un solo minuto de este video ya que dicha información está a 10 de 10. Quiero aprovechar para mandarles un gran saludito a Muchísimas gracias chicos por todo su apoyo, les envío un besote enorme. Antes de continuar, quiero darles las gracias a mi hermosísima comunidad por todo su apoyo. Si aún no estás suscrito al canal, te invito a hacerlo. Y recuerda también activar la campanita de notificación para no perderte ningún contenido. Ahora sí, continuemos. Bueno chicos, comenzaremos primeramente con el análisis del nuevo tráiler sobre la próxima temporada 2. En este tráiler básicamente se muestran algunas de las ruletas que se vendrían para la siguiente temporada, donde tendríamos a tres primeros personajes combatiendo entre sí y hasta ahora solo conocemos la identidad del personaje femenino de Shadow Fall, el cual ya trajimos anteriormente en otro video y que sabemos de antemano que va a venir junto a una Fennec legendaria. Por otro lado, están los otros dos personajes masculinos, donde uno de ellos sale portando un arma que hasta ahora no se sabe con exactitud cuál sea, ya que algunos dicen que se parece mucho a una CBR-4, otros dicen que se parece a una FR-556 y otros aseguran que se trata de una nueva arma Type 19 en su versión base. En cuanto al tercer personaje del tráiler, este no sale portando ningún arma de fuego, pero sí porta lo que parece ser una especie de lanza, que posiblemente sea la versión legendaria de esta nueva arma cuerpo a cuerpo que vendría para la próxima temporada 2. Pasando ahora con otra imagen, acá tendríamos las demás ruletas, donde además de ver al personaje épico femenino de Shadow Fall junto a su Fennec legendaria, también podemos ver en primer plano al personaje épico del tráiler anterior junto a la posible versión mítica de la nueva arma Type 19, por lo que probablemente el arma del tráiler sea la versión base de la Type 19. En tercer lugar vemos a un personaje masculino asiático sin camisa que aún no se sabe si venga o no en ruleta, portando un arma que todavía no se sabe muy bien cuál sea, y finalmente otro personaje femenino portando lo que vendría siendo una especie de AK-47 legendaria, aunque también podría tratarse de una KN-44 legendaria por el gran parentesco. Pasando ahora con el pase de batalla que vendría para la próxima temporada 2, tendríamos esta otra imagen donde podemos ver hasta el fondo nuevamente al personaje asiático que te mostré anteriormente, junto a otros tres personajes que sí o sí serían del pase de batalla. Hasta ahora solo se ha revelado el nombre del personaje enmascarado femenino del lado derecho, el cual vendría siendo este llamado Isabella. Por otro lado, en cualquier momento se debería filtrar el tráiler del pase de batalla, donde se tendrá mayor información sobre las armas, pero de todas formas déjame saber acá abajito en los comentarios qué personajes y cuáles armas crees que sean los de la imagen. Pasando ahora con el tema del arma legendaria gratis. Recientemente se filtró esta imagen donde según su descripción se confirma la llegada para la siguiente temporada 2, la cual vendría siendo la M4 que lleva varios meses filtrándose y que según los rumores todo apunta que vendría gratis, pero de acá se derivan tres hipótesis. La primera es que según esta otra imagen que se filtró hace poco, donde se puede ver el próximo logo de la Season 1 de Ranked, hace referencia a que tendríamos actualización respecto a la hoja de ruta sobre la próxima legendaria gratis Kurohana. Recordemos que en la hoja de ruta actual al final sale próximamente, por lo que podría tratarse de una nueva hoja de ruta para el año 2024, que daría origen en la próxima temporada 2 y que tendría como arma gratis esta M4 legendaria. La segunda hipótesis es que venga únicamente de forma gratuita solo para la versión de Garena como una de las recompensas para el evento del año nuevo chino, sabiendo de antemano que en dicha versión es normal regalar este tipo de armas tan solo participando o completando los eventos. Y la tercera y menos probable es que salga por medio de algún evento para la próxima temporada 2, tanto en la versión china como en la versión global. En mi opinión las más probables serían tanto la hipótesis número 1 como la número 2. Pero de todas formas déjame saber acá abajito en los comentarios de qué manera crees que llegue esta M4 legendaria al coxito. También se estaba rumoreando la llegada de la UL736 legendaria de forma gratuita, pero en esta otra imagen ya se confirma que vendría solo para la versión de Garena, ya que justo en esta casilla nosotros solo tenemos una SBD épica del nuevo evento. Pasando ahora con otro de los temas más importantes de este video que ha dado mucho de qué hablar y este vendría siendo el del posible próximo evento del año nuevo chino que vendría para la temporada número 2 y en este caso tendría como protagonista al mapa de Battle Royale. Al parecer la plataforma va a ser totalmente modificada como se puede apreciar de fondo, donde vemos decoraciones, hornos, cocinas y muchas cosas más alusivas al año nuevo chino. En la parte superior de la plataforma vemos que tendríamos la posibilidad de crear platillos de comida siguiendo varios tipos de receta o procedimientos, los cuales aún no se sabe cómo sería debido a que todo está en letras chinas, por lo que si hay algún suscriptor de China o alguien que sepa chino que me pueda traducir lo que acá dice, con gusto le regalo un pase de batalla. Ahora bien, dejando a un lado los chistes malos, lo que sí puedo notar por intuición es que cada platillo que hagas va a tener una calificación y de acuerdo a esta vas a poder ganar ciertos tipos de recompensas, como runas legendarias, armas, accesorios y demás. También va a haber una especie de caldero gigante donde podrás preparar otros tipos de comidas y también ganar muchas más recompensas. Finalmente, si destruyes algunos drones o globos, además de obtener recompensas como placas, armas y demás, también podrás obtener una especie de carta o caja que posiblemente sirva para poder canjear muchas recompensas más en algún nuevo evento. La duda que muchos tienen es si este evento vaya a llegar tanto para la versión china como para la versión global. Y la verdad, esperemos que sí, ya que el año pasado hubo un evento bastante bueno y sinceramente la idea que se muestra en este clip no está para nada mal, ya que le da un toque bastante original. Hablando ahora sobre el nuevo posible lobby que se vendría para la próxima temporada 2, sería este que estás viendo de fondo, el cual se ve bastante bonito y se rumorea que esté relacionado al posible y nuevo mapa Nukedown 2065, futurista que estaría llegando junto con la nueva temporada. Este mapa es de los favoritos por parte de la comunidad y está presente en el Call of Duty Black Ops 2, ya que tanto las casas como los hologramas y demás detalles futuristas le dan un toque bastante buenardo. Déjame saber en los comentarios qué opinas de este mapa. Y listo mis fieles, hasta acá el video del día de hoy. Si te ha servido de ayuda y te ha gustado, por favor déjamelo saber en los comentarios. No olvides darle like, compartir con tus amigos y suscribirte activando la campanita de notificación para estar al tanto de más contenido así. Sin más nada que decir, yo me despido, les envío muchísimos besos y hasta la próxima. ¡Adiós!